Hola, yo soy Paco, soy prácticamente todo lo técnico de la no-scultura o la mano detrás de la no-scultura y pues bueno, junto con Leslie somos los fundadores de este proyecto que comenzó como un blog cultural y que ahora se ha transformado en una revista y que dentro de la evolución pues ahora también ya es radio por internet. Este proyecto empezó hace poco más de 5 años en una charla platicando primero con la idea de ser una gestora cultural, pero no se dio absolutamente nada hasta que por parte de Leslie hubo una decisión de convertirlo en algo por internet y fue ahí donde de pronto decidimos hacerle un blog para comunicar todo lo que pasaba en cultura en Guadalajara, todo lo que pasaba en cultura a nivel nacional y llevarlo pues directamente a otras partes. Ha sido un esfuerzo bastante, bastante importante, nos hemos hecho, digamos que hemos hecho uso de todo lo gratuito que pueda haber en internet, digo el proyecto como tal es un proyecto Creative Commons y busca eso, nada más estar como compartiendo cultura de la forma gratuita, nunca hemos cobrado un peso y hemos utilizado plataformas gratuitas tanto como YouTube como Twitter, Facebook, pero principalmente la plataforma está en WordPress, en WordPress, primero por eso era lenobs.wordpress.com y desde el primer año gracias a todos ustedes que nos estuvieron siguiendo pues tuvimos un boom que nos obligó a convertirnos en lenobscultura.com desde hace 3 años y bueno pues si ha sido bastante difícil, sin embargo conocer a cada uno de los colaboradores y de pronto conocer las opiniones de gente alrededor del mundo pues nos obligan todos los días de pronto a seguirle chambeando a deshoras e inclusive fines de semana o a casas. Lenobs dejó de ser hace mucho tiempo un proyecto que tuviera un rumbo establecido, puedo decir que se ha vuelto una simbiosis con las redes y con el desarrollo de las mismas, va hacia donde todos ustedes quieran, si ustedes el día de mañana requieren un canal multimedia, crean lo que Lenobs se va a convertir en Lenobs TV, si de pronto Lenobs tiene que salir a otro país lo va a hacer, todo va a depender de lo que ustedes quieran y nosotros desde este lado, del lado técnico y del lado humano haremos todo lo posible por lograr. Bueno pues muchas gracias a todos ustedes que han estado ahí, que estoy seguro que van a estar en los siguientes años que estemos aquí y que todo lo que hacemos lo hacemos con el corazón, que entregamos todo día con día y bueno que no se separen de Lenobscultura.com porque vamos a tener mucho más sorpresas y mucho más contenidos a lo largo de lo que resta del año.